Música Recuerden que siempre hemos hablado del déficit de camas que tiene el municipio de Batanza y para nosotros tener un edificio que va a poder tener 180 o 190 camas numerativas en donde vamos a poder sobrevivir una gran parte de las localidades aledañas y la del resto del distrito realmente es un hecho fundamental aparte se están terminando dos hospitales más de las mismas casas étnicas que es el estamiento de acá así que no solamente son los 18 habitantes de superficie sino que son hospitales que van a atender una modalidad especial porque van a tener 12 horas de atención continua de consultorios y especialidades quirúrgicas las guardias van a ser de 24 pero los profesionales no van a trabajar más de 8 o 12 horas en cada una de esas guardias por lo cual va a ser un trabajo totalmente distinto en esto la provincia de Buenos Aires ha hecho un gran esfuerzo en la capacitación del personal justamente para que no tengamos los problemas de tener hospitales, grandes hospitales y sin poder poner los profesionales a comer a lo que se necesitamos así que para nosotros ha sido un orgullo también que la Presidenta venga a dar este final de obra un acto de justicia que se le nombre al vicegobernador Banestrini como un poco madrino y que el título quede para siempre y que cuando él se reponga pueda ver también esto y le levante el ánimo de todo lo que queda por hacer